Miércoles 16 de octubre de 2013 y damos iniciada a las noticias cortas y precisas de Oh My Geek, partiendo por las arrolladoras ventas que tiene Xiaomi en China. Bienvenidos a Oh My Geek Express. ¿Se acuerdan de Hugo Barra, el ex ejecutivo de Android, que por líos amorosos y otras hierbas se fue de la compañía hacia la fabricante de telefonía chino Xiaomi? Bueno, esta compañía está dando más que hablar gracias a sus últimas cifras de los nuevos smartphones MI3. Esto es tan solo 90 segundos, vendieron los primeros 100.000 equipos, una cifra que sorprende a cualquiera. Recordemos que MI3 es un equipo de 5 pulgadas con procesador Snapdragon 800 de 4 núcleos y cámara de 13 megapíxeles. No es por ser prejuicioso, pero a veces me cuesta creerle un poquito a la industria china. En todo caso, con la cantidad de habitantes que tienen, todo es posible. LG presentó hace poco su sistema de baterías hechas de cables, y ahora Samsung cuenta que planea cambiar los cables de corriente de sus teléfonos por un sistema de carga por resonancia magnética. Esta información sale de la web coreana ET News, la cual indica que Samsung efectivamente estaría trabajando en esta nueva tecnología. La carga por resonancia magnética trabaja muy similar a la inducción magnética que utiliza Nokia. La encargada de desarrollar esta innovación sería la compañía neozelandesa Powered by Proxy, a la cual Samsung invirtió 4 millones de dólares. El asistente de voz, Sherpa, presenta su nueva versión 2.5. Si bien sigue en beta, esta actualización hace que Sherpa sea más inteligente aprendiendo de tus gustos, hábitos y necesidades dentro de tu equipo con Android. Una competencia a lo que hace el nativo Google Now. Ahora Sherpa tiene nuevas notificaciones que incluyen varios sobre, por ejemplo, avisos de eventos, resultados deportivos de España, Latinoamérica y Estados Unidos. Además contará con funciones nuevas como los avisos meteorológicos o los cumpleaños de tus amigos en Facebook y las menciones de Twitter. Algo muy importante de este tipo de herramientas es el consumo. Los desarrolladores vascos de Sherpa indican que estas nuevas notificaciones no sacrificarían la carga de tu equipo. Ver para creer. Se nos acaba el capítulo, pero nos vemos el próximo viernes con más Oma Geek Express. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien. Chao, chao.